Buscadores no lo podemos negar, vivimos tiempos de encrucijada. Y parece que son tiempos que vienen desde 2012, desde, ¿os acordáis, no?, aquellas profecías mayas que decían que el mundo se acabaría. Y no es así, realmente yo creo que no interpretamos bien esas profecías. Simplemente acaba un ciclo de una energía, entramos en una energía diferente. De hecho, no sé si os estáis dando cuenta, pero cada vez en todo el mundo hay más avistamientos ovni. Parece que hay más contactos a nivel extraterrestre o con seres de otras dimensiones. Parece que la otra realidad, el más allá, llámalo como quieras, se quiere poner en contacto con nosotros, quizás porque nos quieren avisar de algo importante. Hoy, en Pandora, vamos a hablar precisamente de esos mensajes. En concreto vamos a hablar del mensaje pleiadiano, porque es cierto que muchos sanadores, canalizadores, se están centrando en ese punto del universo, en las pleiades, y dicen que viene mucha información de las pleiades, que serían nuestros padres cósmicos, es como si aquellos que nos dieron la vida ahora nos quieren prevenir, nos quieren decir algo. Vamos a hablar de ello con Iris Carbonelli. Ella es mensajera de la Tierra, del Universo, es considerada una mujer arcoiris, es conferenciante internacional, especializada en la geometría sagrada del ADN, la reprogramación del ADN, la activación de la glándula pineal, la reconexión del ADN familiar, la conexión con la abundancia y también la extensión a la quinta dimensión, que es un tema que últimamente se está hablando mucho y que sin duda es fascinante. Iris, bienvenida. ¿Qué tal, Alex? Gracias. ¿Tú, Iris, estás en contacto con estos seres? Sí, Alex, en realidad la humanidad, estamos en contacto con ellos. Pero no somos conscientes la mayoría. No somos conscientes, exactamente. Te comento que esto, a través de las experiencias que ya en algún momento lo he ido contando, desde muy pequeña he estado en contacto con estas otras realidades fuera de nuestro mundo físico, pero a partir de los 19, 20 años, como que ya una conexión, un contacto más consciente, ¿no? He ido recibiendo mensajes, comunicaciones a lo largo de mi vida, de los seres de las pléyades, de los seres de la hermandad blanca, estos seres que nos van acompañando aquí en la Tierra desde hace milenios de años. Todos nuestros ancestros, pues, han sido contactados, ellos han vivido en constante comunicación, contacto con estos seres, y ahora actualmente ellos están aquí en la Tierra, nos están acompañando, están dando muchos mensajes para nosotros, para la humanidad. ¿Acompañando hacia dónde? ¿Por qué nos acompañan ahora? Nos están acompañando en un proceso de ascensión, el que estamos viviendo actualmente. Estamos en un momento y en una época muy importante, donde no solamente la Tierra, sino que nuestro sistema solar y el universo, estamos en un amanecer cósmico. Estamos avanzando hacia dimensiones de conciencia superior, donde estamos creciendo, estamos despertando, donde nuestro ADN está cambiando, está mutando. Y precisamente de eso nos hablan estos seres de las pléyades. Hace muy poco, como yo recibía mensajes de la hermandad blanca, de estos seres que también nos acompañan, que están en el interior de la Tierra, hace unos dos o tres meses recibía comunicación de una pléyadeana que se llama Asket, quien me manifestaba que ella es parte de la Confederación de Mundos y que es parte de estos proyectos o nuevos proyectos que están implementando aquí con nosotros en la humanidad. Y precisamente uno de esos mensajes es que la humanidad, nosotros estamos mutando y esa mutación se está dando a nivel de conciencia, a nivel de nuestro ADN biológico, pero también a nivel de nuestro despertar espiritual masivo y colectivo. Y esa mutación, precisamente, como tú bien lo has dicho, al empezar desde el 2012, empieza con mayor fuerza, empieza una nueva etapa muy intensa para nosotros, para la humanidad y, por supuesto, para todo nuestro sistema solar. Y lo que me decía Asket, esta pléyadeana, que es parte de la Confederación de Mundos, que nos decía que nosotros ya como humanos tenemos que estar preparados para poder realizar una labor interplanetaria, ya no a nivel humana y a nivel física. Imagínate que ellos ya nos ven como seres que estamos avanzando, que estamos creciendo, que estamos despertando y que podemos ser parte de estos proyectos interplanetarios. Porque ella me hablaba que nosotros ya estamos en esa capacidad porque nuestro ADN ya hace mucho tiempo ha ido mutando y va a seguir mutando, va a seguir cambiando, va a seguir esa transformación a nivel interno, a nivel de nuestra conciencia, a nivel de ese despertar espiritual colectivo que se está dando. ¿Esa transformación es solo energética espiritual o también va a ser una transformación física? Va a ser gradual la física y la biológica, pero antes se está dando la transformación energética, conciencial y espiritual. Y precisamente a lo largo de estos últimos años me hablaba precisamente estos playadianos de que estamos viviendo un momento como en aquel tiempo cuando llegaron los Homo Sapiens. Antes eran los Neandertals, los Neandertals, ¿no? Después de ellos vinimos nosotros, los Homo Sapiens. Estamos viviendo un proceso similar, un proceso parecido porque... Un nuevo salto evolutivo. Un nuevo salto evolutivo donde nuestros hijos y nuestros nietos ya será otra humanidad. Será otra humanidad que ha mutado, que ha despertado muchas capacidades dentro de sí y dentro de su ADN. Y eso precisamente me hacían ver que de aquí a unos, no muchos años, ya al 2033, que es una época que desde el 2020 al 2033 va a ser 13 años de un cambio bastante profundo a nivel conciencial, a nivel espiritual y a nivel biológico, van a ir llegando niños ya no solamente con dos hélices en su ADN, sino que van a venir con tres hélices y con cuatro hélices, con capacidades de teletransportación a nivel conciencial y a nivel de sus cuerpos energéticos, para que posteriormente, a nivel físico-biológico, se puedan ingresar en portales interdimensionales como me lo ha mostrado esta playa diana Asket. Es decir, para el año 2033 ya vendrán al mundo nuevos seres humanos que tendrán esa capacidad de poder conectarse, acceder a otras dimensiones, incluso teletransportarse a otras partes del mundo, en el plano astral, digamos. Sí, a nivel energético. No físicamente, sino a nivel energético. Exacto, porque tiene que ir todo gradual. Ellos lo que me han mostrado es que a nivel gradual vamos a todos. Ahora actualmente hay muchos seres, muchos humanos, que ya tienen esa capacidad despierta y muchos niños están viniendo que pueden hacer viajes interdimensionales, viajes a otros planetas, a otros sistemas, donde precisamente estos seres que nos dan estos mensajes como los pleiadianos, nos acompañan para poder experimentar vivir este tipo de conexión, de contacto con esos, pero a nivel energético. Posteriormente, se va a ir dando en otros planos ya a nivel físico. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, que están entre sexta, quinta, sexta, hasta séptima dimensión, tienen dominio de su cuerpo físico. Tienen dominio de su cuerpo emocional, mental. Entonces ellos pueden transportarse y pueden teletransportarse a distancias muy, muy grandes y a una velocidad increíble. Lo que nosotros, nuestro cuerpo de tercera dimensión, no lo puede realizar. Pero a partir del 2033 sí que será posible hacer eso. A partir del 2033, gran parte de la humanidad sí que será posible. Y precisamente estamos en estos años donde estamos en esa preparación, en esa activación, en acceder a ese recuerdo, a esa información que está en nuestro ADN. Alex. Claro, el problema ahí es que muchas veces, porque en este programa hemos entrevistado muchos canalizadores también, de personas que aseguran estar en contacto con estos seres. Algunos hablan de los seres pleiadianos, algunos hablan de los seres de Osiris, bueno, de otros lugares. Pero todo se queda siempre en, es un contacto energético, un contacto astral, una experiencia particular que no es tu caso. Porque tú hace unas semanas estuviste en México, en un congreso al que fuiste invitada, al que asistieron más de mil personas, en concreto a tu conferencia. Y justo en esa conferencia hacías una visualización, en la que visualizabas precisamente una nave de la Confederación de Mundos, que explicabas tú antes, que estaba sobrevolando en aquel momento el edificio. Veamos ese vídeo si es posible, porque vamos a recrear lo que pasó ese día. Vamos a levantar nuestros ojos para el vente. Y encima de nosotros está una nave de la Confederación llena de luz. Justo en ese momento, en el que Iris habla de esa nave, de la Confederación de Mundos, que está sobrevolando nuestras cabezas. Claro, uno puede pensar en ese momento, bueno, es una meditación, una visualización creativa. Pero justo en ese instante, fuera del edificio donde tenía lugar el congreso, se captó este vídeo, esta imagen en este vídeo. Veamos el vídeo. Se capta ahí al fondo, podéis ver, no sé si lo lográis ver, hay como un punto de luz de color blanco, un haz luminoso, ahí al final. Y eso sería una nave. Pero tenemos además una fotografía ampliada, donde realmente se puede ver ese objeto volador no identificado, que pasaba justo en el momento en que Iris hacía la meditación, la visualización que hablaba de esa nave, se captó ese objeto que sobrevolaba el edificio donde tenía lugar, el congreso en México el 14 de diciembre. Esa nave, Iris, ¿qué es esa nave? Antes de que yo empezara con mi ponencia, porque yo he entrado al congreso para realizar mi ponencia, ya estaba en contacto con ellos, porque precisamente la Confederación de Mundos y esta Pleiadiana, que me dijeron que iban a estar presentes en aquel momento, iban a estar presentes en aquel momento donde se estaba reuniendo muchísima gente, y especialmente gente que estaba viniendo de varios lugares de nuestra tierra. Han venido desde Perú, de Chile, de Bolivia, de aquí de España, han estado de Argentina, de Paraguay, Uruguay, de México, Estados Unidos, mucha gente que se ha reunido allí. Es allí donde me decían que ellos iban a estar. Y precisamente 15 días o 16 días antes de este evento, el organizador de este evento me hizo una entrevista. Y allí yo le dije lo que me estaba diciendo Asket, la Pleiadiana, que van a estar presentes la Confederación de Mundos, y el organizador, tengo ahí un vídeo, o sea, también en YouTube, donde él me dice, ¿qué te han dicho ellos sobre esto? Yo le dije que sí, ellos van a estar en este congreso, en este evento, van a estar ese día, el 14. Pero también, ¿por qué? Porque era el tercer día de aquel día del 12-12 del 2019. Después de aquel portal, muy causalmente eligieron hacer este congreso, y es como que ellos estaban presentes. La Confederación de Mundos está conformada por varios seres de distintos mundos, como de las Pleiades, de Sirio, de Orión, de Andrómeda, muchas civilizaciones que forman parte de esto. Y, por supuesto, van cumpliendo varias labores, varios trabajos, no solamente en la Tierra, sino que también en otros planetas. Y uno de ellos era precisamente este, el que se iba a activar esa mutación en nosotros, en la humanidad. Y, precisamente, cuando yo estaba realizando este evento, mi ponencia, casi al final, digo, pues, ahí como se ha escuchado en la ponencia, que ellos están aquí. Hay una nave de la Confederación encima de nosotros, donde están iluminando, irradiando una luz lumínica hacia nosotros. ¿Para qué? Para que toda esa energía pueda activar nuestro ADN, pueda hacer ese proceso de mutación a la humanidad. Pero no solamente a los que estuvieron allí, sino que este tipo de casos se están dando a nivel de la humanidad, a nivel de la Tierra. Es por eso que para estos próximos años va a haber mucha gente más despierta, con más conciencia, donde vamos a empezar a brotar y a vivir desde nuestro corazón y vamos a empezar a ser uno dentro de nuestro planeta. ¿Y qué pasará con el que nos despierte? Eso, precisamente, hay muchos hermanos y hermanas, personas que han elegido no despertar, simplemente estar, venir aquí, pero aún tienen oportunidad. Porque aquellos acuerdos que han hecho, aquellas situaciones en las que dijeron, yo vivo hasta allí y, bueno, pues, pueden cambiar, pueden transformar. Con estas personas que no están despertando, están entrando en un proceso de desequilibrio a nivel físico, porque el cuerpo físico está empezando a enfermar, a desequilibrarse, lo que les está generando problemas de salud, problemas de bienestar, o sea, una situación de cosas que están viviendo. Entonces, llegará, pues, su ciclo en el que volverán, volverán en algún otro momento para volver a vivir la experiencia y volver a recordar, a reaprender y a despertar. Es eso lo que pasará, Alex. Y todos estamos destinados a despertar, aunque no queramos. Claro que sí, claro que sí. De alguna u otra forma, la humanidad estamos despertando. Todos estamos despertando, estamos vibrando, porque de estos temas ahora se habla en muchos sitios. Y precisamente vosotros, tú, aquí en tu programa, hablas varios de estos temas, y muchos estamos cumpliendo parte de nuestra misión, parte de nuestra responsabilidad en este momento. Otros pueden ser como que estamos recibiendo la información, otros como que están difundiendo, como es el caso de vosotros de Pandora, que están difundiendo el mensaje, que están llegando a muchas personas, y por allá también hay otras personas que nos están escuchando y están captando la información. Puede ser que esta información no llegue a todos, pero está llegando para el que está vibrando, en esa frecuencia, en esa vibración. Y si no lo entienden, en algún momento ya la información está dada. Está dada que en algún momento, pues, esa semillita va a activarse y va a crecer, Alex. ¿Y cómo podemos activar esa semilla? ¿Cómo podemos ya iniciar esa mutación humana? Porque yo no quiero esperar al 2033. O sea, ahí me gustaría poder tener esas capacidades, ¿no? Ahora, esas capacidades del hombre o la mujer del futuro, que tendrá en vez de dos hélices en el ADN, tendrá tres hélices, ¿no? Claro. Y esto le permitirá, por ejemplo, poder transportarse desde un punto de vista energético, astral. ¿Qué más cosas podrá hacer esa persona que active ese nuevo ADN? ¿Qué más podrá hacer? El poder de sanación, Alex. ¿Podr de sanación? El poder de sanación primero con nosotros mismos. Y el poder de la juventud. Por ejemplo, hay muchos humanos que despertarán esa longevidad, lo que en algún tiempo nuestros antepasados también ya lo vivieron. El poder de autosanación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo biológico. Imagínate, es una máquina perfecta. Perfecta, perfecta. Cuando yo tomo conciencia de mi cuerpo físico, de cada uno de mis órganos, estoy maravillada con la labor que hace cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros sistemas. Porque como ya en algún momento lo he dicho, somos conciencia dentro de conciencia, conciencia dentro de conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro ADN tiene su propia conciencia. Y el ADN, pues, al tener su propia conciencia, está irradiando esa conciencia en el interior del núcleo de la célula. Y la célula tiene su propia conciencia. Y un cúmulo de células van formando un órgano. Y un cúmulo de órganos van formando un sistema en nuestro cuerpo. Somos la perfección divina. Somos esa perfección divina hecha a imagen y semejanza de Dios, que así se dice en uno de los libros sagrados, Alex. Si activamos nuestro ADN, podemos, por una parte, teletransportarnos o dominar la técnica de proyección astral, no solo a otros lugares del planeta, sino también a otras dimensiones o a otros planetas también. Podemos, además, sanarnos, sanar a los demás, sanarnos nosotros mismos. Por supuesto. ¿Activar la longevidad? Es decir, ¿cuántos años podemos llegar a vivir si activamos el ADN? ¿Cuántos años podemos llegar a vivir? En este tiempo, hasta 120, 130 años. 120, 130. 120, 130. Pero como una calidad de vida. Como una calidad de vida. Por supuesto. Pero eso tiene que estar relacionado, primero, con el plano material. Lo que ellos nos dicen, estos seres de las playeras, estos seres que me van dando mensajes, ya sea, a un buen tiempo, lo primero que me dicen, el plano físico es el que primero tienes que trascender. Y cuando nosotros aprendemos a trascender este plano físico, pues vamos a trascender el plano emocional, el plano mental, y de allí vamos a empezar a expandirnos. ¿Qué quiere decir trascender el plano físico? Trascender es, por ejemplo, sopesar lo que estamos viviendo, ser conscientes de lo que estamos viviendo, y vivir plenamente en este plano físico, aquí en la tercera dimensión. Si estamos viviendo, aquí en la tercera dimensión, por ejemplo, pues lleno de resentimientos o conflictos internos, esas cosas tenemos que resolver, tenemos que solucionar, tenemos que vibrar en redención, en perdón, en ascensión, en sanación. Tenemos que ir trascendiendo esas limitaciones, esos aspectos que nos van limitando en el plano físico. Uno de ellos es nuestro ego, por ejemplo. Pero nuestro ego, visto desde el punto de vista totalmente positivo y constructivo en nuestro día a día. Nuestro ego es nuestro compañero de evolución. Es nuestro, digamos, es nuestra otra parte de tercera dimensión. Y al ego tenemos que tenerlo, digamos, controlado, tenemos que tener un control sobre esto, y tenemos que tener dominio sobre él. Dominio, pero no eliminarlo, como quieren algunos. No eliminarlo, en absoluto, porque si no ya no estaríamos en este plano, querido Alex. Porque lo que precisamente ellos me hablaron era de que no se puede eliminar al ego, porque es parte de la tercera dimensión, y es donde nosotros vamos aprendiendo, vamos recordando, y vamos activándonos en este gran camino del despertar. Claro, yo iris he conocido, por ejemplo, a muchos contactados extraterrestres, o que dicen ser contactados extraterrestres, pero que yo creo que esos mensajes, ese contacto lo utilizan más para escaparse o zafarse de su realidad, que no enfrentar la realidad tal y como es, y sanar su propia realidad. Que yo creo que ese es el mensaje verdadero, ¿no? Así es. De nuestros padres cósmicos, o llamémoslo como sea. Exacto, exactamente, Alex. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo también, en algún momento, a mí cuando me han hablado sobre el ego, es que me decían, es que tú no vas a estar en disputa, en pelea, tampoco en eliminar, en querer eliminar el ego. Lo que tienes que hacer es hacerte tu amigo. Tenemos que aprender a convivir, y tenemos que ser conscientes de qué es nuestro ego y qué es nuestro ser espiritual. Y cuando nosotros sabemos la diferencia exacta, ahí es donde podemos tener el dominio y el control, y podemos relucir, podemos hacer de que ese ser espiritual nazca, renazca en nosotros. Venga, pues vamos a hacerlo. Yo quiero activar mi ADN, quiero empezar a controlar o dominar a mi ego, para que me sirva realmente para mi brillo, o mi proyección, o mi despertar, mi renacimiento, llámalo como quieras. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso para poder activar mi ADN? ¿Por dónde empezamos, Iris? Por mí. Tenemos que empezar por nosotros, Alex. Nosotros somos muy, muy importantes. Nosotros tenemos que tomar conciencia de nosotros mismos. Tenemos que auto-observarnos qué hay dentro de este envase. Porque dentro de este envase hay dos realidades que cuando no es consciente te hacen confundir. Uno es el ego y otro es el espíritu, es la esencia. Vamos a hacer una cosa, Iris. Porque yo sé que Iris Carbonelli también, aparte de organizar viajes a lugares sagrados, lugares mágicos, lugares de poder, también tiene consulta particular, una consulta en que se conecta deariamente con personas de todo el mundo precisamente para ayudarles a activar el ADN, activar su glándula pineal. Vamos a hacer como si fuera una consulta. Yo, Alex García, voy a la consulta de Iris Carbonelli. Te digo, Iris, te he visto en una entrevista, me ha encantado, y quiero que me ayudes a activar mi ADN. Bueno, pues Alex, muy bien. Lo primero que hago pues es contigo, por ejemplo. Lo primero que me tendrías que indicar es qué es lo que tú quieres, porque hago a través de los registros akáshicos. Hago a través de los registros. Entonces, hacemos una apertura de tus registros para conectarnos con tu maestro, con tu ser interno, y pueda ser que tú tengas una pregunta, una pregunta específica sobre este tema. Entonces, digamos, ¿cuál es la pregunta específica que quieres, Alex? ¿La pregunta sobre el tema o algo en concreto que yo ahora quiero trabajar? Algo en concreto. Quiero trabajar la expansión de Pandora, de este programa, para llegar a más canales y llegar a mucha más gente. Perfecto. Es una buena pregunta. Precisamente, para que se pueda ampliar, esto ya está en ti. Ese don de comunicación, de expansión, ya está en ti, Alex. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que están viendo. Pero hay un punto muy importante. Así como se quiere comunicar, se quiere dar a conocer la información que nace, hay algo que dentro de la familia, dentro de tu entorno más cercano, hay que ir transformando y hay que ir sanando. Hay una comunicación que no está, digamos, tan fluida al interior de tu familia. Un vínculo con tu madre, un vínculo con tu pareja. Entonces, eso hay que sanar, esa comunicación y hay que trabajar este quinto chakra, que es el de la comunicación, el del hablar, el del expandirse. Entonces, este quinto chakra hay que conectarlo con el corazón. Con el corazón. Y cuando uno se expande desde el corazón, en tu caso, todo va a fluir. Esto va a fluir y la comunicación va a llegar a muchas más personas, a miles de personas. ¿Por qué? Porque tú has ido sanando, esos vínculos de comunicación de este chakra y también de esa comunicación a nivel interno y a nivel de tu familia. Es curioso porque me está hablando Iris ahora. No sé qué estás haciendo, pero noto como un fuego aquí. Donde sería chakra corazón, noto como un fuego. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque es el chakra el que se está abriendo porque ahorita, en este momento, estamos conectando. Estamos conectando este chakra con el chakra del corazón. Entonces, esto tenemos que unir. Tenemos que unir, tenemos que hacer de que haya esa relación y ese vínculo. Pero para eso no solamente es importante esto, Alex. Es importante el enraizamiento. Simultáneamente, tenemos que enraizarnos con la madre tierra y tienes que enraizarte porque la comunicación es en este plano de tercera dimensión. Por lo tanto, hay que enraizarse y ese enraizamiento tiene que ver con la conexión con tu madre, con la conexión con la madre tierra y a la vez con tu madre. Porque la madre, pues, es nuestra abundancia y es la comunicación, es ese portal. ¿Y cómo trabajo esa conexión con mi madre, por ejemplo? A través de la reconciliación, a través de la aceptación con tu madre. Sé que nuestra madre... Difícil. Es que tengo una madre... Bueno, todos tenemos madres. Todos tenemos madres. Madres no hay más que una, pero hay madres complicadas. Sí, sí, claro que sí. Entonces, yo sé que es complicado porque hay muchas personas que me dicen eso, es que es difícil, que mi madre es muy difícil. Entonces, acéptala a tu madre tal cual es. Tu madre es tu madre. Simplemente el darle las gracias porque te ha traído aquí a este mundo, te ha traído, te ha dado la vida, es para agradecer infinitamente, Alex. Tu madre, en su mundo, como vive, como es, pues, acéptala. Es tu madre. Es tu madre y tu madre es el canal. Piensa, recuerda, que tú viniste a través de un canal. Tu madre es un centro de creación precioso, hermoso, que te ha tenido en el útero durante varios meses, nueve meses, o si no, no ha sido a los ocho. Entonces, durante ese tiempo has recibido la información de tu madre, has escuchado la voz, la comunicación de tu padre a partir de los cinco o seis meses. Entonces, hay que transformar aquella relación, aquel vínculo con tu madre. Y una vez sanado ese vínculo con tu madre, es donde va a empezar a fluir con mayor rapidez. Es toda la información y esa comunicación que están haciendo. Y vamos a hacer una sanación con tu madre. Sí. Bueno, pues entonces, solamente lleva las manos al corazón. Haz una respiración profunda, profunda. y siente a tu madre, querido Alex, siéntela a tu madre cuando te tenía en sus brazos. Toda madre, toda madre que tiene a un hijo y la tiene en sus brazos porque la lleva en el vientre muchos años, tu madre te ama profundamente. siente ese amor de tu madre. Inhala profundamente y siente ese amor de tu madre. Tu madre te dice, amado hijo, amado Alex, te amo profundamente, te amo. Y tú también, desde lo más profundo de tu corazón, le dices, querida mamá, yo también, te amo, te perdono, te acepto así como eres. Haces una respiración profunda, sientes ese amor profundo de tu madre, sientes ese amor de tu madre y sientes el abrazo. Siéntelo y vibra. Vibra. Háblale de corazón a corazón a tu madre, acéptala, perdónala y honrala. Tu madre es aquel vehículo maravilloso, es aquel ser divino que te ha traído al mundo, que te ha traído aquí. ahora abre tus manos, las palmas de tus manos y ahí en las palmas de tus manos vas a recibir una información, un regalo de tus maestros, de tus guías. es un regalo, obsérvalo, observa detenidamente lo que está entre tus manos, siéntelo, siente y vibra. relájate y siente lo que hay en tus manos. Este regalo de tus maestros, de tus guías lo vas llevando a tu corazón lentamente, primero la mano derecha, luego la mano izquierda, la vas llevando, la vas integrando, este regalo maravilloso que se integra contigo, que se integra en tu corazón, que se integra con tu esencia, con tu ser. ahora vamos a ir volviendo lentamente, vamos volviendo lentamente, puedes ir bajando tus manos lentamente, y haz una respiración profunda, profunda, inhala profundamente, relájate y vuelve, vuelve lentamente y estás aquí otra vez y puedes ir abriendo los ojos. ¿Qué tal? ¡Qué gozada! ¿Cómo estás? ¡Qué maravilla! Eso es lo que haces en consulta. Sí, claro, que ahora lo hemos hecho muy cortito, lo hago pues media hora, lo hago 45 minutos, una hora, dependiendo y dependiendo de la información o de lo que tus maestros, tus seres me hayan indicado. Esto lo hago pues vía Skype, lo puedo hacer vía Skype, vía WhatsApp, podemos ver qué información hay, qué problema hay, entonces pues es eso lo que se va a ir dando, se va a ir dando Alex. Iris, ha sido un placer poder conversar contigo hoy aquí en Pandora. Me gustaría contar contigo de nuevo en otros programas para poder seguir hablando seguir hablando de los mensajes de la Pleiad, mensajes pleiadianos, pero de algo mucho más importante de cómo recuperar nuestro poder personal, conectar con nuestro poder personal, activar nuestro ADN, ser aquello que a veces se dice mucho pero que hacemos poco nos creemos que ser dioses en vida, porque si Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pues algo de poder tendremos seguramente. Así es, Alex. Y gracias por hacerme sentir algo muy bonito. Gracias, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.